Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 7 al 13 de marzo. Esto para Sol Luna Ascendente y Venus en Cáncer. Y si eres la personita especial de Cáncer y estás acá queriendo saber de Cáncer, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada fue Cáncer que te lo hizo a ti, personita especial de Cáncer, voltea la tortilla, porque eres tú que estás preguntando por Cáncer, dulzura, son tus energías. Vamos a ver Cáncer, ¿qué mensaje te quieren dar los ángeles a través de un número? Puede ser un número, una letra o un signo, dulzura, que te caiga. Vamos a ver mi amor, ¿qué mensaje tienen los ángeles para ti Cáncer? Recuerda Cáncer que son tiradas a medidas generales. Tómalo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo. Si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número. Me puedes dejar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas, los precios, cómo las realizo todo. Wow, Cáncer, el número 9. A ver, espero que lo veas bien ahí. El número 9, dulzura. Vas ahí a Google a buscar el significado espiritual y angélico del número 9. También estoy alcanzando a ver ahí el signo de Sagitario, la letra D, la letra I y la letra C, para los cánceres que les resuenen. Y si está lidiando con un Sagitario, ve a ver a Sagi, dulzura. Si tienes Sagitario en tu carta, ve a ver a Sagi. Si no, como quiera, ahí hay un mensaje importante para ti, dulzura, en Sagitario, que a través de tu intuición vas a saber qué mensaje te quieren dar los ángeles ahí, a través del signo de Sagitario. Y el ángel que te acompañará en esta semana, cielo, vamos a ver. Daniel, vamos a ver qué mensaje te quiere entregar Daniel para esta semana, Cáncer. Soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Wow, Cáncer. Para mis cáncerianos que tienen problemas con su relación, puede ser a nivel matrimonial o mi vida con tu relación en sí, mi amor, Daniel te dice que él te está ayudando, es el ángel del matrimonio y te está ayudando a que tu vida en tu relación, ya sea matrimonial o noviazgo, mi vida, se resuelva. Vengan cosas mejores para ustedes dos. En un pasado cercano, personita especial de Cáncer hacia Cáncer, en este momento. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti, Cáncer? ¿Qué hará? ¿Qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no? Wow. Está alineando con un Tauro, Cáncer, si no, no importa. Pero el Papa al lado de la Reina de Oro es Tauro. ¡Gracias! Gracias.